Mi nombre es Vidal González Pestano, de miel a coroma. En el año 2020, mi hermano Seben y yo nos iniciamos en la apicultura para pasar más tiempo juntos. Después de varios años de duro trabajo y formación, contamos hoy en día con 30 colmenas en producción. Las tenemos distribuidas por el municipio de Gandelaria, en diferentes pueblos, en función de la floración. Consejamos dos veces miel al año, una es en el mes de mayo y otra a finales de verano. Tenemos una producción limitada y nuestra miel pasa los más estrictos controles de calidad. Para adquirir nuestras mieles lo pueden hacer en el mercadillo del agricultor de Gandelaria, en la casa del vino en el Sausal y en las redes sociales. Le invitamos a consumir una miel local y de calidad. ¡Gracias!